Fíjese que hoy vamos a tener un tema bien interesante, vamos a hablar de documentos, estos documentos que guardamos por años, que son importantes, que no los queremos perder, pero que en algunas ocasiones pueden tener cosas que nos dañan a la salud, como es los hongos. Así es. Qué gusto tenerte Facundo Flores, gerente técnico de Control Verde, que vamos a hablar de este tema. Y te doy la bienvenida mi querida Laura Olivia, que, ay oye, qué placer platicar contigo, conservadora de acervos documentales, imagínense nada más. Pero ya platicando con Laura nos dice que eres restauradora de todas esas cosas, por ejemplo, pieles, mucho documento, ¿no? ¿Y qué más? Sí, bueno, sobre todo acervos documentales, que ha sido, bueno, uno de los materiales que más ha trabajado. Sin embargo, bueno, yo sí me reconozco como multiapasionada de diversos materiales que tienen que ver con el patrimonio cultural, con la restauración del patrimonio cultural. He tenido la fortuna, bueno, también de estar enfocada hacia la conservación de investigación de mecanismos. Sí. Por ejemplo, cosas que tienen que ver con aparatos de relojería, etcétera. Ya me imagino. Eso, bueno, fue en investigación. Sí. Recientemente acabo de terminar esa parte. Y, bueno, ahora la idea de estar con Facundo. Con Facundo. Estos documentos, ¿no? O sea, digo, puede ser acervo cultural o puede ser lo que también en casa guardamos, pero tú como conservadora de acervos documentales, yo creo que te encuentras no solo el paso del tiempo, que eso es algo importante, sino que también hay microorganismos, como pueden ser los hongos, y cómo los manejas, que son dañinos para la salud, ¿no? Pero no quieres perder el documento. Sí, fíjate que los acervos documentales, hablamos de que son sumamente extensos, porque prácticamente toda la actividad de los seres humanos se ha registrado, ya sea en papel, o, bueno, antiguamente en pergaminos, en pieles, etcétera. También hay fotografías. Sabemos que los acervos fotográficos, pues es súper importante la memoria visual que podemos tener, de eventos, de cuestiones históricas. Exacto. Todos en casa tenemos este tipo de materiales. Sí. Todos en casa tenemos cosas que hemos recibido de herencias, ¿no? De legados familiares. Legados, claro. Que se vuelven únicos, se vuelven entrañables. Un tesoro. Exacto. Para nuestras familias. Y la idea es que podamos contribuir a que esto que es tan valioso y que además es único, es decir, son cosas que no se pueden reproducir, como pueden ser diplomas, actas, fotografías, aunque ahora ya hay mucha cuestión. Digital. Digital, que ha simplificado quizá esta idea de almacenar imágenes o almacenar documentos. Pero luego quieres el documento, lo necesitas, no sé, pensando en el pasaporte de, quieres argumentar que tienes una nacionalidad, no sé, europea, ¿no? Por ejemplo. Pero necesitas el pasaporte de tu bisabuelo o de tu tatarabuelo. Sí. Y no, no, digital, pues no, no te lo, no te lo tomarían. Te lo valen. Exacto. No valen. Entonces, ¿cómo hacemos? Que me encanta esto, Laura. Tenemos ahí por ahí un tema bien interesante aquí que le doy las gracias a Facundo que me hizo favor de presentarme contigo. Pero, ¿cómo cuidamos eso, Facundo? Tú eres un experto en control de plagas y en esto de los acervos documentales, ya sea fotografías, lo que sea, ¿no? ¿Cómo cuidamos que, uno, tenemos dos cosas, que no se deteriore el documento o la fotografía o lo que está y otro es que no nos haga daño? Que no represente el riesgo a mi salud. Exacto. Porque básicamente, bueno, ya en otros programas hemos hablado de la cuestión de los hongos. Sí. De las cuestiones generales que básicamente son organismos microscópicos que siempre están presentes en el medio ambiente, aunque no los vemos, y que ya sabemos que hay 200 especies potencialmente patógenas para el humano, y de estas, 250 ya son comprobadas que son patógenas para el humano. O sea, sí, ya están. O sea, sí, sí hay cosas que vivimos con ellas que son buenas incluso para nuestra salud, que nos ayudan a estar en equilibrio, pero otras nos enferman. Así es. Y el desarrollo inicial de los hongos no siempre es visible. Entonces, puede ser que ya tenga hongos o esporas ahí presentes, esperando las condiciones ideales de humedad, para que puedan reproducirse, ¿no? Normalmente encontramos manchas que pensamos que son hongos, pero a veces ni siquiera nos interesa saber qué tipo de hongo es, simplemente que lo tenemos que eliminar. Son hongos. Y finalmente, representan mucho riesgo y principalmente para niños pequeños. Claro. Niños pequeños, perdón, este, personas que tienen cáncer, que tienen VIH, que tienen cuestiones, este, de salud. De inmunodeficiencia. Este, con el sistema inmunológico comprometido. Y que este tipo de hongos pueden estar en alimentos, fruta, pan, tortillas, en paredes, en techos, en papel, en cartón, en madera, en pisos, en textiles, en ropa. O sea, ¿cuántas veces encontramos este hongos en la ropa? Muchas, porque tal vez tienes un abrigo ahí, y digo, todavía no hablamos de documentos, Laurita, pero que no lo usas más que en una época y tal vez tu closet o tu vestidor es húmedo y sí, hay, o sea, la ropa se empieza a manchar, se empieza a llenar de hongos. Y ahí, ¿qué haces, Facundo? Porque necesitamos entender qué hacer con todo esto que nos hace daño y cómo lo tratamos. Bueno, en un principio estábamos ahorita generalizando de la cuestión de los hongos y ya en un momento hablaremos específicamente de los hongos. Sí, de estos documentos. De los acervos escritos. Pero, este, básicamente hay que controlar dos factores. A ver. Este, humedad relativa y, este, temperatura. Ok. Entonces, con esos dos factores, a nosotros Control Verde le enseñamos a la gente cómo medirlo, cómo controlarlo y lo que tiene que hacer, porque nosotros vamos, eliminamos el hongo. Y luego sigue. Pero si ellos no mejoran las condiciones, este, del espacio donde se almacenan las cosas, entonces el problema vuelve, ¿no? Es como si tú vas al médico y te dicen, pues tienes gripa y te inyectan y te alivias. Pero vuelves a hacerlo. Cuando sales encuerado o recién bañado, este. Te vuelves a enfermar, entonces si no te cuidas, pues vas a caer en lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, las formas de cómo pueden entrar es por vía respiratoria. Te afecta nariz, te afecta pulmones, te afecta, este, la garganta, hay daños en la piel, pero el mayor, el daño mayor es cuando lo aspiras en los pulmones. Entonces, para irnos a pausa, uno es controlar la humedad relativa, pero el tema es de cómo sabemos eso. Eso es lo que tú como experto nos digas y después aquí, Laurita, que nos diga cómo manejamos esos documentos. No los perdemos, los restauramos, pero no hacemos daño a nuestra salud. Vamos a una pausa, ¿te parece? Y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. No se vayan. Ay, qué interesante tema. La verdad es que ya nos va a faltar tiempo. Estamos hablando de los hongos y nuestros, pues el día a día, ¿no? Los documentos, los cuadros. Ahorita fuera del aire me platicaba Laura Olivia, que es conservadora de acervos documentales, de que una mamá muy preocupada le estaba poniendo el humedificador todas las noches a su hijo, pero no sabía que en el cuadro que estaba al ladito del humedificador estaba lleno de hongos. Entonces, lo que hacía era como, pues, liberar todas las esporas, ¿no? Como propaga, favorecer. Sí, favorecer que este daño siguiera presente y evidentemente se generaba un círculo vicioso porque los hongos evidentemente estaban afectando la salud del niño. El síntoma que tenía, pues, era respiratorio. Solo estaban atacando la causa y el humedificador parecía que podía ser algo que... Que lo ayudara. Que lo podía ayudar. Sin embargo, cuando yo hago esta inspección muy cuidadosa, son inspecciones, pues, muy especializadas, me doy cuenta de esto, inmediatamente, pues, retiro el cuadro, inmediatamente, pues, hago una medición de la humedad y entonces, bueno, empezamos a hacer un control de la humedad y monitoreando el espacio. Que tienes que controlar la humedad relativa. Ahora, algo que me comentabas, Laura, es de que ya sea en casa o en las oficinas, ¿qué hacemos con todo eso que hay? Por ejemplo, archivo muerto o todos estos documentos que dices, ay, es que los voy a guardar porque algún día los voy a necesitar. Yo qué sé, desde las fotografías, que la verdad es que sí son algo muy lindo que no quieres perder y que luego ni tienes tiempo de digitalizar, como en mi caso. Pero guardas, no sé, documentos que piensas que son importantes en el día a día. Sí, te quiero referir varios ejemplos de situaciones en donde creemos que estamos haciendo lo mejor, sin embargo, por una falta de conocimiento de estos temas, pues, lo que hacemos no necesariamente está ayudando, en este caso, a minimizar el riesgo de estar expuestos. Lo que nos preocupa es que es un tema donde está de por medio nuestra salud. Es un tema que, como es microscópico, no es evidente. Entonces, bueno, la intención de compartir todo esto es generar, empezar a generar una cultura de prevención y de estar atentos a qué factores en nuestras casas, en nuestros espacios de trabajo, pueden estar propiciando el desarrollo de hongos. Entonces, te quiero referir, por ejemplo, a que almacenar, almacenar documentos, meterlos en cajas, tener todo bien organizado en nuestro librero, tenerlo todo en nuestras bodegas, en nuestros espacios de almacenaje, no es sinónimo de estar haciendo una conservación adecuada. Claro. O sea, almacenar no es lo mismo de hacerlo adecuadamente. De conservar. ¿Por qué? Porque nos puede dar la tranquilidad de que si está almacenado, pues, ahí ya no se mueve, no le pasa nada, está resguardado. ¿Qué pasa si hay una cuestión de alguna fuente de humedad, algún imprevisto, que genera este ambiente propicio para el desarrollo de los hongos? Como puede ser una filtración, una gotera, daños mayores como pueden ser por una inundación, que bueno, eso es muy evidente, eso ya es una emergencia. Pero, ¿qué pasa? Cuando hay una filtración, lo típico es que se filtró del piso de arriba, del departamento de arriba, hay una gotera, y son cosas que, como no son tan evidentes, no prestamos atención. Sin embargo, el hongo, pues, tiene este ambiente propicio. Son cosas que nunca se mueven, que no están en ventilación. No las vemos, entonces suponemos que pueden estar bien cuando el hongo está ahí, pues, desarrollándose. Y normalmente, ahorita, nada más como paréntesis, las bodegas o los archivos, siempre son como en lugares más oscuritos, sin ventilación. Es como en el lugar más feíto que encuentres, porque ahí nadie lo usa y está perfecto para embodegar. Y ahí puede almacenar. Ah, puede almacenar lo que sea. ¿Qué pasa también con el polvo? Hay veces que, bueno, nuestros libreros de bibliotecas particulares, están ahí, se ven muy bonitos, pero como casi no se mueven, el polvo se empieza a depositar. El polvo atrae, es fácil que las esporas se depositen ahí en el polvo. Las esporas del hongo. Ajá. Sin considerar los ácaros. Sí, bueno, ese es otro. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero que también es importante. Sí, ahora también hablar de que cosas, pues, muy entrañables, como pueden ser diplomas, cuestiones que tenemos enmarcadas, suponer que porque están en un marco ya no les va a pasar nada, tampoco es garantía. Porque, ¿qué pasa? Si la humedad, si no está bien sellado el cristal, o si hay manera de que se filtre humedad, ese es un ambiente propicio para que el hongo se desarrolle al interior, en, en, pues, entre el, el documento y entre el respaldo, entre el soporte y el vidrio, entonces de pronto nada más empiezan a ver manchitas. Pero la gente dice, bueno, pues es una manchita, no, no, no pasa nada, no, no hay algo de que preocuparse y no saben que, bueno, ese es un riesgo potencial para la salud. No solo para el documento, porque igual, ya me voy a atender esta tosecita que me dice Rubén. Este, es que aquí hay hongo, o sea, hay que hacer un, hay que hacer, hay que checarlo por los aires acondicionados, comentaba los aires, que qué onda, que ahorita salió por mi tosecita, pero por ahí puede ser. Pero no solo es por la salud, sino también hay cuadros muy valiosos de acervo cultural importante, este, y tal vez el hongo los puede acabar destruyendo. Sí, y son daños silenciosos. El papel es un material que podemos decir que es resistente, digo, por eso hay papeles de 16, 17, que bueno, se han conservado pues en condiciones adecuadas, pero también es muy vulnerable porque las fibras pueden, pueden degradar ante este tipo de daño que generan los hongos. Entonces, bueno, aunque en apariencia el papel puede verse bien, y una puede decir, ah, pues no le pasa nada porque no es algo tan evidente, está sucediendo una degradación de las fibras, y bueno, ahí es donde ya hay un problema mayor en el papel. Y sí nos ha tocado ver, y bueno, yo he visto muchos acervos, y sí me ha tocado ver cosas lamentables de pérdida total por hongo. Ah, sí, pérdida, ya no hay forma de restaurarlo. Sí, o sea, no hay. Es lo menos, digo, afortunadamente es lo menos que me ha tocado ver. Pero sí, sí sucede. Sí, sí puede suceder, y bueno, como comentabas, aquí está en juego no nada más el documento. Sino nuestra salud. Sino también la salud. Voy a una pausa y regreso, pero antes. Seguimos aquí en Bien y Saludable, hablando de los hongos, y todo lo que guardamos, Laura y Facundo Flores, no nada más es los papeles, sino guardamos, ¿qué? Libros. Libros, peluches, ropa, de todo, o sea, todo. No, imagínense, bueno, sin hablar de los acumuladores, ¿no? Que Dios mío, o sea, yo, nos comentabas algo del aire acondicionado, Laura. Sí, citar dos entornos más que son de riesgo. Uno es en lugares donde se manejan archivos, ya sabes, expedientes. Hijo, sí. Por ejemplo, instancias gubernamentales, instituciones donde hay manejo de archivos, si están manejando un archivo que por alguna razón ya esté contaminado, al manipularlo, estos hongos están llegando a los demás. Se están extendiendo. Y entonces es tan simple como que se quedan en nuestra ropa, nosotros nos vamos a nuestra casa y entonces estamos siendo portadores de esta contaminación y lo llevamos a nuestra casa con nuestros hijos, con nuestros seres queridos. Entonces, por eso es bien importante poder identificar cuando hay presencia de hongos y poder eliminar. Oye, ¿por qué me están diciendo que invite a Eric Estrada? ¿Algo tiene, alguna infección de hongos? Abel, dime, Abel Najera a través de Twitter. ¿Qué? A ver, cuéntame, Eric Estrada. Ok, perdón, eso fue un paréntesis. Y el otro espacio que habría que tener precaución son todos estos sistemas de aire acondicionado que uno pensaría que porque ya existen, pues ya está garantizada la calidad del aire y no es así. Porque, otra vez, si hay manejo de documentos contaminados y las esporas llegan al aire acondicionado, entonces el aire acondicionado es un factor de transmisión a las áreas en donde está ese sistema. Entonces, no está favoreciendo tanto a la calidad del aire, sino a extender este riesgo. A ver, ojo con esto, porque obviamente también queremos dar la solución. Estamos hablando de, en cualquier lugar, en casa, en nuestra oficina, cómo podemos cuidarnos y también hacer un llamado a las empresas, ¿no? Todas las personas que trabajan, imagínate, en archivo, que luego se la viven enfermas. Y puede ser por esta razón. Sí, en un comentario, en un museo importante en el estado de Hidalgo, visitamos la parte de la biblioteca y tenían restos óseos ahí pegaditos a ellos. Pero restos óseos que ellos sabían que estaban? Por arqueólogos. Ah, ok, ok, en el museo, sí. Entonces, imagínate el riesgo que representa que tengas restos óseos ahí al lado tuyo. Ok, pero entonces, ¿cómo los conservas? Bueno, aquí el punto, básicamente, es como te decía, necesitamos medir humedad, que ya lo hacemos específicamente. Con un hidrómetro, que me dijiste que me compre un hidrómetro. Ajá, ya que mida las condiciones de humedad, entonces necesito tomar acción. Una, primero puede ser simplemente ventilar, otra ayudarme con estas bolitas de sílica, que absorben una humedad, y el último paso sería un deshumidificador. Ok, deshumidificador, al revés, ok. Para que quiten la humedad. Quiten la humedad, ¿existen esos? Yo no sabía que existían un deshumidificador. Sí, pero para que podamos tomar acción específica, necesitamos hacer un estudio de humedad. Con un data logger, lo dejamos ahí, lo programamos, y nos monitorea cada cierto tiempo, nos hace una gráfica, y esto se lo presentamos al cliente para que vea cuáles son los niveles de humedad que tiene durante tres, cuatro días, una semana. Ok. Porque son varios factores los que pueden alterar esta situación. Y aquí también, pues, el entorno, como ya mencionabas, puede ser en casas, puede ser en empresas, en bibliotecas, este... Museos, en todos lados. Museos, tanto privados como gubernamentales. Ok, entonces, ahí lo ideal sería que vayan a hacer una inspección. Sí. Vas tú, Laurita, va Facundo, hacen una inspección de hongos, de todo. Así es. Y proponen los tratamientos, ¿no? Y más si hay alguna alteración de acervo documental, imagínate, ahí también te encargas. Sí, sí, lo que estamos ahora promoviendo en esta idea de sumar trayectorias, experiencias, y de proponer atención especializada e integral a este daño. No, qué maravilla. Entonces, lo que estamos haciendo es abrir una división, bueno, a través de Control Verde, que ya es una empresa especializada en control de plagas. Ahora estamos sumando la atención especializada a manejo y eliminación de hongos. ¿Qué estamos proponiendo, Eter? Primero, como decía Facundo, pues es un estudio, después diagnóstico e identificación de riesgos y prioridades. Aquí hay que saber que cada lugar, cada espacio va a tener necesidades y prioridades distintas, usos distintos. Y dame un teléfono porque ya nos vamos, Laura. Este, nos pueden ubicar en www.controlverde.com.mx o nos pueden mandar un WhatsApp al 55-51-90-3507. ¿55 otra vez? 55-51-90-3507. Un WhatsApp para que puedan hacer un diagnóstico y obviamente darles la solución. Les agradezco muchísimo, Facundo Flores, Laura Livia. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.